Bueno, vamos a seguir hablando de política y vamos a seguir hablando de elecciones, pero no de aquí de Argentina, nos vamos a Venezuela. Ha hablado Juan Guaidó, líder de la oposición anti-chavista, y llamó a toda la comunidad venezolana a unirse en contra de Maduro, en sus propias palabras, para derrotar a su dictadura. Ahí lo vemos a Juan Guaidó, líder de la oposición, que llamó a la colectividad que busca un cambio en Venezuela, a consolidar la unidad por medio de la realización de elecciones primarias que se vienen para el año siguiente. Recordón la importancia que tiene para los ciudadanos el poder elegir, especialmente cuando el fin es la libertad del país. Este es un nuevo mensaje que publicó Juan Guaidó en sus redes sociales, aseguró que el mandato es lograr una elección libre y justa que abra la puerta a la libertad en Venezuela. No nos vamos a rendir para cumplir nuestro compromiso. Esto sentenció en las últimas horas Juan Guaidó, y en el marco de su mensaje también invitó a que las acciones de la ciudadanía, en conjunto con los representantes del gobierno encargado, estén enfocadas en hacer presión sobre el gobierno por todos los frentes posibles. Mantener las protestas en la calle, la organización de las comunidades, la participación e integración de voluntades, todo dentro de la búsqueda del progreso y de la libertad en Venezuela. Palabras de Guaidó.